Arco clausura su edición número 37 y lo hace con un balance muy positivo, como señala su director Carlos Urrós. Y sobre todo la novedad de este año, lo positivo es el aumento en número de ventas, tanto en número total de ventas de las galerías como en el tramo de precio. Este año las ventas de obras de arte han sido entre un 10 y un 20% más que en años anteriores, lo que ha hecho de este 2018 el mejor año desde el comienzo de la crisis. Y ello a pesar de la polémica desatada en la jornada inaugural, cuando la dirección de IFEMA pidió que se retirara la obra de Santiago Sierra, los presos políticos en la España contemporánea. Una petición que Urrós ha juzgado desacertada, pero que sirve de lección. Creo que esto nos tiene que servir para aprender, para aprender que en Arco todas las galerías, todos los artistas tienen la libertad de expresión, la libertad de presentar la obra que quieran, siempre dentro de la calidad que exige la selección del comité organizador. 207 galerías de 29 países se han reunido este año en Arco, que ha recibido la visita de unas 100.000 personas, un tercio de ellas profesionales del mundo del arte. Se han vendido obras por más de un millón de euros y han destacado entre los compradores, los coleccionistas privados, así como importantes museos extranjeros y algunas instituciones españolas. El futuro ha sido el leitmotiv de la feria en esta edición, pero para la próxima Arco recuperará la figura del país invitado, un honor que tocará a Perú.